En búsqueda de la mejora continua, la Universidad Popular de La Chontalpa dio por iniciado el segundo programa de auditoría interna de los sistemas de gestión de calidad institucional, que se llevará a efecto durante los días 18 y 19 del mes de septiembre. Encabezado por el rector, el médico querubín Fernández Quintana y el cuerpo de auditores de la institución, se puso en marcha esta actividad que se sustenta bajo la norma ISO 9001 versión 2008, la cual permite revisar los procesos organizativos a fin de evaluarlos previamente antes de la visita de una casa certificadora programada para el mes de octubre próximo. El coordinador de sistema de gestión de calidad, José Lía Sánchez Solán, remarcó que esta casa de estudios cuenta con 22 auditores internos certificados que apoyarán durante el proceso, mismo que está considerado de alcance total, empezando por rectoría y continuando de manera descendente con las distintas áreas administrativas de la universidad. El objetivo primordial es prepararnos para la revisión de mantenimiento la quinta que viene próximamente, la misma que servirá inclusive para el próximo año la recertificación. La UPCHE, de acuerdo a su programa de actividades, cada tres años debe de estar revaluando sus programas de certificación en sistemas de gestión de calidad. Los resultados preliminares de esta auditoría serán presentados este viernes 19 del mes en curso y posteriormente el día 23 se dará el informe final al rector querubín Fernández Quintana. Soy Upeche, Universidad del Pueblo y para el Pueblo.